¡Suscríbete al canal! Pero pues bueno, vamos a platicar con ellos. ¿Qué te parece? Claro que sí, pero ¿vamos directo a la nota o nos vamos a...? Pues vamos a platicar. Vamos a platicar un poquito. Entonces, para que nos comente también, igual, un poco, Matías, de cómo ha sido su carrera. Bueno, no sé si ya conocías aquí Oaxaca, cómo es que te has desenvuelto en lo que es el fútbol profesional, Matías. Yo nunca vine a jugar acá. Solamente fui a Brasil, Río Janeiro. Me fui a Guatafogo y estuve casi dos meses y medio. Y yo era, tenía, ¿cuánto era tenía ella? 19 años. Y empecé a extrañar, extrañar y como que ya dije basta y me volví a mi casa. ¿Cuánto tiempo estuviste en Brasil? Casi dos meses y medio nada más. Ah, bien poquito. Pero en esos dos meses te dio tiempo para ver a todas las mujeronas que hay allá, me imagino. Sí, disfruté. De piezas interminables. Sí, disfruté, la verdad que muy lindo. Río Janeiro es un paraíso, es un paraíso. Sí, me imagino. ¿Y ustedes, chicos? Pues yo inicié en Cruz Azul Lagunas, en la tercera, y de ahí pasé a Tiburones, Tiburones Rojos, de ahí me fui para Delfines de Coaxacoalcos y ahorita acá para Oaxaca, nunca había venido aquí a Oaxaca. ¿Nunca habías venido? ¿De dónde eres originario? De Coaxacoalcos, Veracruz. Ay, mira, qué pata, tan cerquita y no habías venido. No, está lejos. Bueno. Nueve horas. Bueno, ¿cuántas horas? Como nueve, diez horas. Ah, es poco, hombre. Sí, está retirado. ¿A cuántos está Matías desde casa? Vean, era de verdad. Sí, ya está lejos, Matías, exactamente. Oye, pues qué bueno, también ya llevas ahí tu trayectoria. Sí, ya algo. Qué bueno que nos cuente también aquí Palancares, a ver. Bueno, yo inicié en Cruz Azul, ahí en Fuerzas Básicas, hice todo mi proceso, de ahí jugué en una tercera de Rafael Ortega, del Doctor. De ahí voy a Tiburones. Ahí conozco a Carlos. De ahí voy a Vaqueros, de Klan, UDG, y me voy a jugar a Guatemala, Primera División. Y regreso a México. Qué padre, Primera División. ¿De dónde eres originario? Del DF. Del DF. Vale, muy bien. ¿Y ya habías venido a Oaxaca? No, no había venido. Nada más una vez de un partido, pero hasta ahí llegué. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo los han recibido en Oaxaca? Bien, bien, gracias a Dios. Díganos la verdad. No, bien, bien. Aquí vemos cómo regalamos. Bien, bien nos ha tratado. Y en todas las formas, en todos los sentidos, nos hemos sentido bien. ¿Se sienten bien acoplados? Aparte es un equipo bien conformado. Sí, buenos seres humanos, a pesar de que es lo mejor que tiene que haber. Buenos seres humanos para que haya un buen equipo. Perfecto, muy bien. Hay que nos comente también igual. Bueno, porque también... Es que se pasa el micrófono así de que mejor tú. La pelota. Le gana la... No, pero igual porque chapulineros no solamente son mexicanos, bueno, tú como argentino, Matías, y también tienen a un compañero nigeriano, que es Ongangan. Y cómo se han también tratado entre todos, porque ya son distintas nacionalidades, el hecho de estar conviviendo. ¿Cómo los trata la gente? A ver, cuéntanos tú, tú que eres de Argentina. No, la verdad que Freddy es una gran persona, por lo que se lo ve. Siempre estamos, todo el grupo unido y nos cagamos de risa con él, como habla. Sí, no me digas. Es un cagazo y la verdad es un gusto compartir con él. Ok, ok. ¿Y la comida aquí en Oaxaca? Me la paso comiendo arroz nomás. Arroz, pollo, arroz, pollo. ¿Por qué? No puede ser posible que te estés perdiendo de toda la magia culinaria que tenemos aquí en Oaxaca. ¿Por qué puro arroz? Y porque sí, ahora estoy agarrando la tortilla de a poco, pero... Usando con la comida, pero de a poco. Extrañas la comida de Argentina, me imagino. Sí, los rayos de mi vieja. Y mi mamá. Me imagino, caray, mira, pero ya nada más de pensar en esa magia culinaria que tenemos en Oaxaca, ya se me hizo hago la boca. Después vamos a platicar de toda la comida rica que hay aquí, pero ¿qué te parece si vamos a nuestra primera nota? A ver. Claro que sí, ahora sí nos va a ayudar aquí, Carlos. Vamos a Tigrillos, el partido del sábado que debutó como local en este torneo. Vamos a ver. Los Tigrillos Dorados MRCI consiguieron su segundo triunfo de la campaña el pasado sábado. Las acciones comenzaron en punto de las 3 de la tarde en el campo Alfombra Verde de San Jerónimo, Tlaco, Chahuaya, donde Tigrillos recibía a la Universidad del Golfo de México, Campus Orizaba. El partido correspondiente a la jornada 4 de la tercera división profesional arrancó con buen ritmo y es que tanto locales como visitantes fueron en búsqueda del arco contrario desde los primeros minutos. Tigrillos en búsqueda de su segunda victoria en apenas su segundo encuentro del torneo y, por su parte, la Universidad del Golfo buscando sacudirse la goliza que recibió el fin de semana pasado cuando perdió 5 por 0 ante el C4 Cuauhtémoc Blanco. Las acciones transcurrieron con buenas jugadas. Por las bandas eran constantes las llegadas de los veracruzanos que intentaban por velocidad por los dos costados. Pero ahí se encontraban siempre oportunos los defensas felinos. Los locales también tenían llegada, en algunas ocasiones con trazos largos buscando a los delanteros y también tratando de aprovechar la velocidad por las bandas. Faltando poco menos de 10 minutos para terminar la primera mitad, Giovanni Esparza metió un disparo raso para cruzar al arquero, quien por más que se estiró, no pudo evitar que el esférico se incrustara en su portería. 1 por 0 se fueron arriba los dirigidos por Agustín Bandiera. La reacción no se hizo esperar por parte de la UGM, quien se fue en búsqueda del empate antes de finalizar los primeros 45 minutos. Pero sus ataques eran bien detenidos por la defensa o el arquero, quien en todo momento que fue requerido hizo lo necesario para mantener su marco imbatible. Al minuto 40 cayó el segundo, en un tiro de esquina bien aprovechado por el joven Esparza, quien se desmarcó y con un cabezazo certero hacia el posto izquierdo del portero, mandó la pelota al fondo y ponía el 2 por 0, que parecía sería suficiente. Ya para la segunda mitad, los técnicos hicieron movimientos para refrescar distintas zonas de la cancha. Por un lado, se veía un Tigrillos con oportunidades para liquidar el encuentro y por el otro, a una Universidad del Golfo desesperada por descontar en el marcador. Los minutos transcurrieron y los porteros terminaron por rechazar los embates del contrario. Después de 90 minutos de encuentro, se escuchó el silbatazo final y los Tigrillos Dorados MRCI consiguieron su segundo triunfo de la campaña. Con esto ya son 6 puntos para Bandiera y sus muchachos, que marchan en la cuarta posición del sector 3 de la tercera división profesional. Y desde ya, se preparan para recibir este miércoles en punto de las 3 de la tarde al Deportivo Star Club, en lo que es el juego pendiente de la segunda jornada. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez. Estamos entonces con la nota, después de que los Tigrillos ganaban este primer partido como local, el pasado sábado, dos goles por cero y ahí estaba el joven Esparza metiendo los dos goles que después también aparecían en las páginas de la tercera división de la Federación Mexicana de Fútbol. Bueno, que lo empezaron ya a elogiar al joven porque tiene buen remate de cabeza, va bien por arriba, también con los pies. Entonces, todo eso ya está luciendo con estos Tigrillos Dorados, los jóvenes que algunos me imagino han entrenado con ustedes, al parecer, ¿no? Entonces, comentenles ahí un poquito de cómo están estos jóvenes, cómo los ven. No, pues la verdad, muy bien. Tienen ganas los chavos y ese Esparza juega bien. Ha subido a entrenar con nosotros y se ha visto bien. Y, pues, ahí está el resultado, que ha metido goles, ha destacado con la tercera. Ahí están, ¿ahí? Sí, afortunadamente, chicos, ¿ustedes qué piensan de sus compañeritos también? A ver, de igual forma, coméntenos. Tienen un gran plantel, la verdad que corren, corren mucho. Corren mucho y le meten ganas. La verdad que llegó ese Esparza que juega bien también y hace goles. Y nada, para mí le va a ir bien. Muy bien. Palangares. Sí, igual, es un buen equipo. Creo que ya llevan un tiempo juntos y con la incorporación de este jugador, que la verdad tiene muchas cualidades, el equipo yo lo miro que va a ir para arriba y le va a ir bien en el torneo. Y es que, bueno, realmente, bueno, vamos a platicar un poquito más adelante de lo que sucedió ayer, pero ayer también igual notamos eso, la velocidad con la que están jugando los muchachos. Y, bueno, son los 90 minutos que corren de arriba para abajo. Vamos a platicar un poquito más adelante. Más adelante, si tienes toda la razón, porque vamos a mandar nuestra siguiente información. A ver, por favor. Chapulineros no pudo abrir a un América que vino a encerrarse a Benito Juárez. Vamos a verla. El equipo oaxaqueño Chapulineros de Oaxaca, que milita en la segunda división premier del fútbol mexicano, sufrió su segunda derrota del torneo al caer como local por la mínima diferencia ante el América Premier. Los Azul Cremas tuvieron la fortuna de anotar un gol prácticamente de vestidor al minuto con 40 segundos, de apenas iniciando el primer tiempo por conducto de Luis Enrique Amador. Chapulineros tomó el control del balón mismo que le cedió el América que cerró los espacios a los dirigidos por el Capi Ayala. La escuadra oaxaqueña no supo descifrar el crucigrama de los de Coapa que defendían con sus 11 elementos en propio terreno. Para el segundo tiempo, las cosas no cambiaron y Chapulineros dejó algunos espacios en su afán de buscar el tanto que les diera el empate. Pero el América no estuvo fino a la hora de definir y esto mantenía la esperanza de la igualada. Chapulineros tuvo la oportunidad de empatar el marcador cuando Jorge Martínez recibió el balón en el área chica y con un potente disparo batió al portero azul crema, Luis Donaldo Pineda, ocasionando la celebración de la afición oaxaqueña. Sin embargo, poco duró el gusto ya que el asistente número uno levantó su bandera indicando un fuera de lugar inexistente que avaló el árbitro central, Osvaldo Rivera, invalidando la acción de forma equivocada. Chapulineros intentó por todos los medios lograr el empate, sin embargo, no pudo abrir los espacios de un encerrado América que le salió bien su plan de juego de venir a encerrarse buscando el resultado. Al final del partido se tiró la tanda de los penaltis que quedó empatada a tres goles con dos fallas por equipo. Los ánimos se calentaron y hubo un conato de bronca entre los jugadores, sin embargo, no pasó a mayores. Chapulineros liga su segunda derrota consecutiva y se queda estancado con ocho puntos. Con imágenes de Víctor Ubense, información de Alfredo Canseco, MVM Deportes. Ahí está lo que sucedía entonces el pasado domingo, jóvenes. Platíquenos un poco eso, bueno, hasta el pequeño conato de bronca. ¿Cómo es que comenzó esta trifulca ahí adentro del campo? ¿Quién me podría comentar sobre eso? ¿Sobre lo que sucedió en el partido? ¿Cómo fue que se caldearon los ánimos cuando estaban jugando en la cancha? ¿Por qué empezaron los jalones y los empujones? Sí, la verdad que ellos se burlaban mucho y creo que el Gori ahí tuvo la reacción y lo buscó, lo buscó. Y el otro tampoco se callaba y seguía buscándolos. Así que llegaron los problemas cuando se terminó el partido. Sí, caray, la verdad es que América no sé por qué vino a hacer ese tipo de partidos, vino a encerrarse, no permitía que ustedes como chapos también jugaran. Qué pena, caray, que vengan a Oaxaca a hacer ese tipo de situaciones, ¿no? Que es un equipo grande y que no dejó que ustedes jugaran. ¿O cómo lo vieron? Sí, yo creo que igual era estrategia del profe porque al meter un gol rápido lo obligó a tirarse atrás y esperar ahí un contragolpe, algo que ellos buscaran. No es así como juega su primer equipo como todos los conocemos, pero creo que esta fue más táctica del profe de ellos a querernos matar en un contragolpe. Y eso también habla de que a Chapulineros como ha ido evolucionando en este inicio de temporada, bueno, hay equipos que también tratan ya de jugarle con mucho cuidado. Si te hago un gol, me echo atrás y se acabó, ya no juego abierto. Vamos a ver cuántos goles tratamos de hacer los dos equipos, vamos a tratar, sino que ya nada más es muy cuidadoso, precavido. Y bueno, le salió al fin y al cabo la estrategia, ¿no? Porque sí terminamos sacando los tres puntos de visitante que lo hemos comentado con sus compañeros. El hecho de perder en casa sí es muy doloroso porque en esta segunda división es a donde te tienes que hacer fuerte y te tienes que hacer imbatible en la casa, ¿no? Sí, claro. Y más por la gente, ¿no? Y por uno, porque trabaja para ganar y más para darle satisfacción a la gente. Y se pierde y ahí como que viene doble, el doble, no sé, se siente uno mal porque esperamos que la gente vaya a ver ganarnos. Pues esperemos que ahora sí, la próxima semana aquí en el Benito Juárez se saquen los puntos, así es que vamos a tener que ir a un corte, Nayib. Así es, por favor. Y después vamos a regresar aquí con los chapulineros, así es que vámonos a un corte y después del corte... Continuamos con más de Juegos de Chapus y Tigrillos. Hola, soy Orlando González, jugador de Chapulineros de Oaxaca y síguenos por MVM Deportes.